¿Así que se mojaron? Sí, la tibaja se mojamos. Che, ¿vos viste que les volvió un chorro? Sí. Bueno, yo estaba ahí poniendo monedas para que les caiga el chorro. Ay, hija. ¿Se mojaron? Sí, sí, sí. Disculpad. ¿Eh? Ahí salí. Papá, papá. Le agarró todos los chorros. Che, esos chorros, estábamos ahí poniendo monedas para que les vuelan ustedes el chorro. Andá, fíjate. No, 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 no.